Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Hoy continuamos con el diario de Juan Bernier. El diario de Juan Bernier, y este es el segundo episodio. El segundo episodio. El primer episodio fue 17 de julio de 1936, y ahora nos trasladamos a mayo de 1939. Mayo de 1939, vamos a escuchar a Juan Antonio Bernier, poeta, editor de este diario de Juan Bernier, con pretextos y sobrino-nieto, de Juan Bernier. Exactamente. Escucharemos un fragmento donde Juan Bernier habla de su liberación. Lo escuchamos. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Damos un salto a 1939. La guerra ha terminado, sin embargo, Juan Bernier se encuentra todavía movilizado en el norte de África, donde pasa algo más de un mes. La guerra tiene un efecto sobre su psicología y, de algún modo, va a hacer que se transforme. Y creo que lo narra de forma excelente en este fragmento que se titula significativamente liberación. Después de los tres años de guerra, psicológicamente me había libertado. La libertad ciega y brutal me enseñó, con trallazos de sufrimiento, mi exceso de confianza en la bondad y el perfeccionamiento humano. Vi, claramente, cómo todas las normas, las más respetables y espirituales creencias, los más altos principios no impedían el crimen, sino que incluso servían para justificarlo. Tras esto, odié la severidad falsa de la moral, la inservible barrera de la religión, la hipócrita cobardía de la llamada opinión pública. Tanto más cuanto, hasta mis veinte años, había creído pecado mi forma de ser, cortando en lo posible el pujante ímpetu de mis deseos. Y cuando a esta edad un más exacto conocimiento de la vida me justificó ante mí mismo, desprendido de los lazos de la religión, estuve largo tiempo aún bajo las mallas severas de la moral. Guardaba dentro de mí, por su respeto, una tragedia silenciosa que no concluyó cuando las normas me parecieron, más que absoluto orden, costumbre relativa. Porque era ahora la opinión, los prejuicios sociales, los que me atenazaban con más fuerza. Nadie, sino el que ha mordido el freno de las pasiones durante veintiséis años, nadie, sino el que con un ardiente temperamento no ha gozado jamás, nadie, sino el que ha visto gozar a los demás mientras él se mordía impotente los labios, nadie puede comprender, digo, lo que significan estos acontecimientos para mí. Es, en primer lugar, la diferencia del puritanismo siempre sentido y esta laxa moral de aquí que ve, oye y observa mi asombro. Es ahora la apertura del horizonte, siempre hostil y cerrado, porque siento ahora como si mi cuerpo y mi alma pudiesen galopar como un caballo suelto y jamás dentro del pecho una tan grande y vital energía la he oído así como quien pone una mano sobre el corazón después de una carrera. Porque parece que me rebosa una felicidad nueva que empiezo a vivir ahora. Es incomprensible. El inquilino.